¡Hola! Soy Rebe, bienvenidos a Papelmanía. En este último día de la miniserie de San Valentín voy a enseñarles cómo hacer tres tarjetas muy sencillas con muy pocos materiales y en una de ellas vamos a utilizar sellos, así que acompáñenme. Voy a utilizar esta que es mi base para mi tarjeta. Yo estoy utilizando esta base que tenía por ahí extra de este como papel color craft y voy a utilizar un pedacito de papel de color blanco. Voy a medirlo exactamente del ancho de mi base y lo voy a acordar con mi guillotina. Lo único que quiero es tener una pequeña tira que sea más o menos de un tercio del tamaño de mi tarjeta, poquito más de un tercio, así. Y voy a adornar esta tarjeta solamente con sellos. Decidí utilizar estos que son de Día de Gracias, de hecho hice una tarjetita, se las voy a dejar aquí para que la puedan ver, pero estoy utilizando los materiales que ya tengo que aunque no son para San Valentín voy a utilizarlos para ese fin. Entonces voy a tomar lo que es mi tinta de color café que es de Versafine que es una tinta de pigmento bastante detallada y que en tinta muy muy bonito y voy a alternar este pie y algunos otros elementos, por ejemplo aquí tienen lo que es como el humito escapándose de los pies calientitos y esta la verdad, esta tarjeta se me ocurrió porque vi una tarjeta utilizando este mismo sello pero con temática de San Valentín, lo cual se me hizo bastante creativo. Voy a utilizar de este set de Dinosaurio, este corazoncito, este set si es de San Valentín, es de los últimos que sacó Long Font, de hecho hice una transmisión en vivo y les enseño un poquito de cómo es que utilicé ese sello, se los voy a dejar aquí también para que lo puedan ver. Y esto lo hice solamente para decorar mi fondo, ya les he enseñado en otras ocasiones que con un mismo sello podemos hacer una tarjeta utilizándola para decorar el fondo y voy a sellarlo con una tinta muy clarita en la parte de la derecha de mi papel blanco con esta tinta de Dog Crafts que utilizo para hacer un poco de coloreado sin líneas, es decir voy a hacer el iluminado de mi imagen pero no quiero que se note la línea del sello. Voy a tomar mis plumones de Zickling Color Real Brush, ustedes pueden tomar cualquier sello que tengan a la mano y pueden colorearlo con colores de madera, con acuarelas, con lo que ustedes tengan a la mano pero si se fijan estoy utilizando solo un sello para decorar todo lo que es mi tarjeta. Y esta temática que voy a utilizar es como de este pie para poner una frase muy coqueta que dice Hi cutie pie, que es algo así como, no sé, no sé cuál sería la traducción correcta pero algo así como, no sé, déjenme pensar, déjenme un comentario aquí abajito cuál sería la traducción correcta para esa frase en español. No, 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 o sea, sí es como algo de pie pero en español no utilizamos tanto esas frases pero es más como un cumplido, como un piropo, hagan de cuenta. Y estoy coloreando también lo que es la parte de la base en un color rosado y voy a hacer algunos adornos extras con mi pluma de gel para darle un poquito de volumen y voy a utilizar mis acuarelas. Quiero poner algunos elementos en esta parte sin tener que utilizar los sellos porque solo estoy utilizando la misma imagen por si es que ustedes tienen solamente un sello de alguna imagen y agregando todos los demás detalles con acuarelas. Entonces me estoy fijando qué elementos podrían combinar con este set, por eso es que lo puse aquí arribita y voy a poner algunos corazones y decidí hacer algo como los swirls, esas como onditas del humo que sale del pie pero un poquito más grandes en la base. Estoy diluyendo un poco mi acuarela para que no me quede tan pigmentada y entonces con mi pincel de agua voy a empezar a hacer unos movimientos. Podría yo trazarlos primero con lápiz pero decidí hacerlos a mano alzada. Entonces voy a empezar en esta parte de acá y solamente voy a engrosar un poco la línea en algunas partes. Si yo tuviera papel de acuarela quedaría muchísimo mejor. La verdad es que tomé un pedacito que tenía por ahí extra para que vean que ustedes pueden hacer algo tan sencillo como esto. Y estoy agregando unos puntitos. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó hasta aquí, creo que entre más sencillo mejor. Solo agregué esos dos corazones más grandes y puse la frase que venía en mi set de este sello. Ahora sí, solo voy a agregar unos últimos detalles. Estaba pensando agregar a este pie ese humito que sale de la parte de arriba y estoy tomando mi tinta memento en este color que es London Fog, que es un gris muy clarito y ahí lo estoy colocando. Y ahora sí voy a hacer unos toques finales en los corazoncitos coloreándolos con mi misma acuarela. Que esto lo podría hacer igual con colores de madera. La verdad es que queda muy bonito estos detalles que son como del mismo color del fondo con unos poquitos detalles de color. Estoy aquí secando, acelerando el proceso de secado con mi pistola porque sí tenía bastante agua en mi pincel. Quería que quedara un poco traslúcido el color, por eso fue que le puse bastante agüita. Y listo, ya quedó mi primera tarjeta. Solamente voy a poner un poquito de silicón en esta parte blanca y la voy a pegar. No utilicé ningún suaje, utilicé solamente un sello y ya vieron que es muy muy fácil. Vamos a ir entonces con la segunda tarjeta. Este es un papel totalmente blanco, de hecho es un pedazo de opalina y para esta voy a utilizar solamente washi tapes. Voy a utilizar algunas que tengo de estas cintas decorativas que se llaman washi tapes y unos corazoncitos que tenía por ahí que me sobraron de algunos proyectos que hice. Este corazoncito es de una tarjeta que hice tipo como cajita. Les voy a dejar también el video por si quieren ver esa idea. Y el otro es uno de unos monstruitos que son los que hice sus antenitas. Estoy tomando este washi tape de corazoncitos y voy a hacer unas hileras. Estas son de esta primera, no estoy segura de que marca sea, me pareciera que es de Doodle Bug. Esta chiquita delgadita es de MT y pensé que quería utilizar una más. Iba a utilizar esta también delgadita pero preferí esta más gruesa. Esta es de Bella Boulevard, no es tanto como washi tape, es una cinta que es más bien plástica y si se fijan estoy utilizando un papel reciclado que por el otro lado tenía ahí algo impreso. Pero lo voy a pegar a mi base de mi tarjeta y la verdad es que no se va a notar. Y con uno de mis plumones con los que practico lettering voy a ponerle una frase muy muy sencilla. Esta la pensé más como temática para, no sé, para un compañero o un amigo. Entonces le voy a poner Te Quiero. La primera la hice más así como coqueta, como para a lo mejor para el novio, para el esposo o para alguien con quien uno quiere más algo que amistad. Y esta más como para un amigo. Esa parte del washi tape de Bella Boulevard no se pinta bien porque mis plumones que estoy utilizando son a base de agua. Si fuera un sharpie, por ejemplo, que es uno permanente, sí podría pintar encima del washi tape. Ya después, eso fue lo que hice. Esa parte del washi tape de la Q lo remarqué con un sharpie para que se viera muy bonito. Y este segundo corazoncito solo le puse un poquito de realce y listo. La verdad es que esta es una tarjeta súper sencilla y muy muy rápida de hacer con súper poquitos materiales. Y la última que les voy a enseñar es todavía más sencilla. Voy a utilizar unos scraps de papel decorado que tengo por ahí, de unos dulces que hice decorados y unos stickers. Eso es todo. Voy a tomar mi guillotina para cortar este papel decorado justo al tamaño que quiero. Lo voy a cortar un cuarto de pulgada más pequeño que lo que es mi panel de mi tarjeta. Y para que no se vea tan, pues tan decolorido, tan, tan plano, voy a utilizar mi tinta Distress de color rosita y con mi aplicador voy a poner solo un poco de sombra todo alrededor. Esto le va a dar un poco de volumen y va a separar visualmente lo que es el fondo de mi tarjeta de esta primera capa. Aquí voy a utilizar un poco de capas para darle una vista muy bonita. Esta tarjeta que van a ver que está sencillísima se la enseñó a mi esposo y creo que esta fue la que más le gustó y la verdad es que es muy fácil de hacer. Voy a centrarla muy bien mi papel y voy a tomar este otro pedacito que también tengo de scrap de papel y voy a cortar una tira, muy parecido a la que corté para la primera tarjeta, pero en esta ocasión la voy a poner bien centrada. Ahí, ¿ya vieron? Y voy a utilizar lo que son mis stickers para poner una frase. Aquí tengo estos stickers que son de esta colección tan bonita de Hello Love de Create Paper, son de mis favoritas. Esta ya tiene años que salió la verdad y la verdad es que yo los utilizo más bien para mis layouts y tengo este que es exclusivamente precisamente de Día de San Valentín y casi no los había estado utilizando, entonces decidí utilizar un poco de estos stickers. Les busqué entre mis colecciones los stickers que tenía más y este me gustó mucho el letrero que dice Happy Valentine's Day. Lo estoy posicionando para que me quede bien centrado poniendo el primer y el último, en este caso la primera y la última palabra, acomodándolo bien y una vez que ya está decidido dónde los voy a colocar, ahora sí presiono bien. Aquí le voy a quitar unos pedacitos que trae como suajados para que se vea mucho más bonita mi tarjeta. La verdad es que ustedes pueden utilizar el papel que tengan, pueden utilizar incluso papel de ese que se imprime, que son papeles digitales, pueden utilizar stickers, la verdad es que hacer una tarjeta hecha a mano es algo muy bonito, es un detalle muy personalizado y lindo para regalar a esa persona especial, no solo en estas fechas, sino en cualquier fecha en que querramos agradecer el amor o la amistad que alguna persona querida nos esté brindando. Ahora sí lo voy a centrar con mi silicón porque me gusta poder tener ese tiempecito para poderlo centrar ya que tarda un poquito en secar lo que es el silicón caliente. Y estaba buscando alguna otra etiquetita que pudiera yo pegar y estoy buscando aquí y me gustó unos corazones pero también esta flechita que aprovechando tiene un corazón y pensaba ponerla del lado derecho pero me gustó más en medio. Y listo, solamente la voy a pegar a la base de mi tarjeta y ya quedó. Les voy a enseñar las tres tarjetas que hicimos, es esta usando papeles y unos stickers, unos scraps de papel decorado, usando washi tape y unos suajes y esta muy tierna utilizando un sellito. Espero que se animen a hacer una tarjetita con los materiales que tengan a la mano. Si es así, no olviden usar el hashtag Papelmanía MX para que veamos sus bellas creaciones. No olviden suscribirse a nuestro canal y estar al pendiente de nuestra página de Facebook porque estaremos teniendo muchos bonitos talleres para ustedes en los siguientes días. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!